¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. La última montura que podremos tener en Esmalan es ni más ni menos que el caballito del diablo, que aunque parezca una libélula, no lo es. De hecho, las libélulas son más grandes y más activas, mientras que los caballitos del diablo son frágiles y de vuelo más corto. Pero volviendo al tema, con esta montura tendremos la posibilidad de recorrer todo el mapa volando, y en este video les mostraré qué necesitan para domesticarla. Y empezamos con el paso 1, que será tener la receta del pastel. Para esto tendrán que derrotar al último jefe del juego hasta ahora, el ciervo volante gigante, una especie de coloptero escaraboy uniforme perteneciente, bueno ya. Una vez maten a este bicho gigante tendrán el broche de tréboles, broche necesario para continuar la historia. Con el broche en su poder vayan hasta donde esté el anciano, pues es allí donde estará el cofre esperándolos. Ábranlo, tomen su contenido y luego hablen con el anciano, pues este NPC es el que les va a dar la receta para el caballito del diablo. El paso 2 será construir el horno de piedra, y por si acaso no lo tienen, tendrán que construir primero el banco de trabajo, luego el cortapiedras, luego el telar, luego el molino y por último el horno de piedra. Importante, no es el horno normal, tiene que ser el horno de piedra. Una vez tengan el horno construido, pasamos al tercer paso, reunir los ingredientes. Así que necesitaremos 3 jugos de luciérnaga, 1 pétalo y 2 de aceite de semillas. El jugo de luciérnaga podría ser uno de los ingredientes más molestos de conseguir, pues dicho insecto solo sale por la noche. Eso sí, si les sirve de algo, acá les dejo una ubicación de un spawn de luciérnagas. De igual manera, solo será cuestión de salir a explorar por la noche y listo. Los demás ingredientes son bastante fáciles, pues tanto las semillas como los pétalos salen de las amapolas. Obviamente también salen de otras plantas, pero las amapolas son las que más fácil podrán reconocer y cortar. Asimismo, cuando tengan las semillas, solo deben pasarlas por la cortapiedras, y ya tendrán el aceite de semillas. Ahora que tienen todos los ingredientes, solo es cuestión de hacer la delicia para Caballito del Diablo. Así que paso 3, es hora de domesticar uno. Estos insectos los van a poder encontrar por lo general cerca de los ríos o también cerca de los pantanos, en general cerca de cualquier cuerpo de agua. Y como todas las anteriores mascotas, solo quítenle un poco más del 50% de vida, denle la comida para domesticarlo y listo. Si bien esta montura es bastante útil a la hora de recorrer todo el mapa, tampoco es que vayan a poder volar eternamente por los aires. Y es que el caballito tiene una barra de estamina que se gastará conforme vayan tomando altura. Sin embargo, sí pueden durar lo más que se pueda usando con pausas la tecla que los eleva. Pero como les digo, aún sin poder volar eternamente, sí van a poder recorrer todo el mapa. Y si el video que acabas de ver te gustó o te informó, suscríbete a este canal para no perderte nada de mi contenido. También quiero darte las gracias a ti por dar like, compartir y comentar, porque siempre siempre te estaré leyendo. Y por si fuera poco, justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra y esto fue La Zorra de Cayman. Hasta pronto.